Saluda a este fiel servidor, Carlos Anaya de Cafecito Espiritual y Vitamina para el Alma. Sin duda las comparaciones son perjudiciales para todo crecimiento personal, porque cada ser humano tiene sus defectos y virtudes. Pero ¿qué pasa cuando son las demás personas quienes nos comparan? Un problema con el que mucha gente se identifica. Lo cierto es que toda mi vida a mí me han comparado con mi hermano gemelo, ya sea por bien o por mal. A lo que ha dejado una huella en mi vida y en mi personalidad, ya que él brilla en unas cosas y yo en otras. Creo que jamás, jamás debemos compararnos con nadie, porque somos únicos e irrepetibles. No hay otro ser humano igual a ti, y lo único que conseguimos sería dañar nuestra seguridad y amor propio. Así que comparar no tiene ningún sentido, porque cada persona tiene su potencial. Entre familiares y amigos a menudo hacemos lo mismo. Muchas veces y las comparaciones, repito, son perjudiciales. Tanto si somos nosotros quienes lo hacemos, como si lo recibimos del exterior. Así que recuerda que todos poseemos el mismo valor. Y lo importante no es ser mejor, es mejor que ayer. Regreso con ustedes.